En efecto, así es, estamos acá en la Universidad Nacional Campus Pérez de León, en las afueras del auditorio de este centro de sus superiores, porque acá se lleva a cabo más actividades y propiamente las artes musicales del Festival Estudiantil de las Artes en el Circuito Educativo 1 del Cantón de Pérez de León. Veamos aquí algunas presentaciones de artistas. ¡Gracias! ¡Ay, pues me da pena decirle que mi amor todo... A mí me da igual, de lo peor al pasado, tu mejor escapó. ¡Yeah! Es diferente a la mía. Ustedes cantan sus canciones y yo trabajo cargando ladrillos, pero cuando los escucho cantar, pienso que somos lo mismo. Perdonen ustedes el atrevimiento, pero ustedes que vienen y van... Y con un público maravilloso que apoya y motiva a los estudiantes de primaria de las escuelas que conforman este circuito, pues se hicieron presente. Conversamos y aquí algunas de las voces de estos estudiantes. Tocando con la banda de reciclaje. ¿Cómo les fue? Cuéntame. Bien bonito. No nos fallamos en nada. ¿Y qué utilizaron para tocar? Son tarros, botellas, de esos tarros... ¿Cómo era? El perling. ¿Les gustó mucho? Sí. También utilizamos botellas. En flauta. Y bueno, ¿qué te parece todos esos festivales? Lindos, no algo a lo que estoy acostumbrada, pero supongo que siempre hay algo nuevo en la vida que se espera. ¿Y por qué flauta? Porque en la escuela es lo que más se practica y por el momento no es... yo no practico otros instrumentos. ¿Y le gusta la flauta? Sí. La poesía se llama la receta de los valores. Ajá. ¿Y qué te parece participar en estas actividades? Muy entretenido, muy feliz. ¿Le gusta? Sí. ¿Y está contenta? Sí. Este... Canción propia. Bueno, y cuéntame un poquito de qué se trata lo que es. Pues está inspirada en una película que yo veía de chiquita llamada Más allá de la luna. La... Mi papá me ayudó a hacerla y de ahí la hice... la estoy cantando acá porque sería divertido. ¿Le gusta? Sí. Les mencionaba, bueno, esta es una parte de las actividades del Festival Estudiantil de las Artes. La semana anterior fue todo lo que fueron artes visuales, también lo que fue baile y demás en el ISEE UNESCO y hoy propiamente acá está otra parte del festival. Sí, hoy tenemos la parte de artes musicales y un poquito todavía que nos queda de artes literarias. Por ahí rezagado, estamos súper contentos de poder tener ese montón de niños acá en este auditorio tan maravilloso de la Universidad Nacional. Hoy estamos en la parte de primaria y mañana terminaríamos con la parte de secundaria. ¿Qué modalidades tenemos acá? Tenemos todo lo que es solistas, todo canto en todas sus modalidades, solista infantil, solista popular, original, inédito, todos. Tenemos cantautor y también todo lo que tiene que ver con bandas, grupos experimentales, ensambles de flautas, ensambles vocales, instrumental de cámara, todo lo que tiene que ver con música. ¿Todas las artes musicales? Correcto, las artes musicales y también tenemos una poesía coral que es un arte literario que va a estar presentándose hoy acá también. ¿Y mañana se continúa con las mismas modalidades? Las mismas modalidades, solo que en nivel de secundaria. Hoy estamos exclusivamente con chicos pequeños, primaria y mañana trabajaríamos con los estudiantes de secundaria en las mismas modalidades. Bueno, qué importante es verdad, Rebeca, se hace el proceso, ustedes ya tuvieron lo que fue las artes visuales y las artes de baile folclórico. Sí, tuvimos artes escénicas, artes literarias y también artes visuales. En el Liceo Unesco fue la primera etapa, tanto en primaria como en secundaria. Y con el día de mañana concluiríamos ya el Festival de las Artes a nivel circuital. Mañana se esperaría la realización de artes musicales en el caso de secundaria, los colegios que forman parte del Circuito 01, acá también propiamente en el Auditorio de la Universidad Nacional. En Cámaras, Alan Cascante y Carmen Picaba Navarro con los detalles.